Inicio a esta conferencia de prensa previo al encuentro ante Junior por la semifinal de vuelta en Barranquilla. Nos encontramos ya con el profesor, con el director técnico Juan Cruz Real de América de Cali. Damos inicio a la ronda de preguntas con Steven Cardona del Corrillo de Mao. Se prepara Harold Caicedo de Taquito con Marino. Gracias, Lina. Correa saludo nuevamente para usted y para los compañeros. Profe Juan, buenas tardes. Entonces, consultarle, profe, inicialmente, y yo sé que eso hago un paréntesis porque no tiene nada que ver con el partido, pero ha sido noticia en los últimos días y yo quiero escucharlo, creo que todos los compañeros también de boca suya, el tema de su continuidad con América de Cali. Sabemos que usted tiene un contrato indefinido con el equipo, pero en la última semana se dijo que había una posibilidad, alta probabilidad, de que usted no continuara en el equipo, pase lo que pase. Entonces, nos gustaría saber de boca suya qué tan cierto o qué tan falso hay en esta información, profe. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a ver, yo creo que lo más importante ahora es enfocarnos en el partido del día domingo, que es un partido muy importante para nosotros y la verdad que todo lo demás es secundario, y indudablemente que se especulan muchas cosas. Al final, lo más importante son las voces oficiales del club, lo que puedan comunicar y lo que pueda comunicar yo. Yo cuando llego a un club, generalmente lo hago con la intención de quedarme mucho tiempo. Y creo que con eso digo todo. Así que ahora hay que enfocarse en el partido del domingo, que es lo más importante. Algo que nosotros tenemos mucha ilusión en poder pasar y jugar la final. Pregunta Harold Caicedo de Taquito con Marino. Gracias, Lina. Muy buenas tardes para todos. Profe, como estamos en el momento de conocer su versión, y tiene que ver por supuesto con el partido, pues hace un año por esta época América recién ganaba un título con jugadores de mucha experiencia como Juan Pablo Segovia, como Carlos Sierra y como Rafael Carrascal. Este último no ha actuado por razones lógicas por su expulsión, pero los otros no han sido tenidos en cuenta. Le quiero preguntar, profe, si va a continuar así, si no lo va a seguir teniendo en cuenta en el equipo principal, y si Rafael Carrascal va a ser titular el domingo, profe. Gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, como usted dice, esto pasó hace un año. Y, bueno, el fútbol, como digo, día a día, las decisiones que nosotros tomamos son solamente técnico-tácticas. Y, obviamente, el fútbol es eso, ¿no? Es actualidad. Hay jugadores que por ahí hoy no les toca, y en un próximo partido les tocará, y viceversa. Entonces, son decisiones puramente técnico-tácticas de tratar de buscar lo mejor que creemos en este momento para el equipo. Pregunta Daniel Millán, de Zona Libre de Humo. Se prepara Sara Zúñiga, de Extratiempo, Red Sonora. Buenas tardes, profesor Juan Cruz. Saludo cordial. Buenas tardes. Profesor, ¿cómo analiza el rival, teniendo en cuenta que va a enfrentar a un rival que sufrió lo mismo que sufrió Atlético Nacional, con el tema de las bajas por la pandemia, por lo que estamos viviendo, y sobre todo porque en semana viene un equipo de Chile que está peleando la permanencia y vino y le ganó en el estadio de Barranquilla. ¿Cómo analiza el rival y la llave? Bueno, a ver, varias cosas. No vamos a descubrir nada diciendo que Junior tiene una de las nóminas más costosas, si no es la más costosa del país, tiene una nómina extensa, importante. Y la verdad que nosotros hemos sufrido muchas bajas durante el campeonato. Nosotros, por ejemplo, les recuerdo que cuando fuimos a jugar un partido de finitorio con Gremio de Porto Alegre, no teníamos ni a Adrián Ramos ni a Aldair Rodríguez, por ejemplo. En el partido pasado sufrimos la baja de Graterol, en su momento sufrimos la baja de Gisus Cabrera, de Duván Vergara. La diferencia fue que nosotros no sufrimos por ahí tantas bajas juntas, pero hemos sufrido bajas. Y en los partidos recientes hemos tenido bajas entre sanciones y situaciones de COVID hasta seis jugadores. Y la verdad que no hemos hecho énfasis en eso, sino hemos hecho énfasis en los que iban a jugar. Eso por un lado. Entonces creo que Junior va a presentar una buena nómina porque tiene jugadores importantes. Creo que hasta dos por posición. Y bueno, nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran rival. Por otro lado, con respecto al tema de lo que es el COVID, me gustaría mencionar algo. Porque con esto que nos enteramos de que, aún estando con síntomas antes del partido, entre el viaje de Chile y el primer partido aquí en Cali, hubo jugadores que participaron. Sinceramente lo digo, y ya no pensando, y con muchísimo respeto obviamente, no pensando en la parte deportiva, sino en la parte social, en la salud social. La verdad que me parece que es una irresponsabilidad total. Y que nos puso en riesgo a todos. Nosotros hoy, gracias a Dios, pudimos hacer las pruebas. Y gracias a Dios estamos todos negativos. Pero también es verdad que el virus empieza a aparecer entre el quinto y el día 14. Entonces yo espero que en los próximos días no tengamos ninguna sorpresa con respecto a eso. Creo que es algo que realmente se tiene que investigar. Porque también creo que, si vamos al caso, y vamos muy fino, hubo jugadores que jugaron de manera irregular, de manera ilegal. ¿Por qué digo esto? Porque hubo jugadores que estaban con síntomas, que tendrían que haber sido aislados, y haberles hecho pruebas. Y de esa forma no hubiesen podido jugar el día domingo. Y sin embargo, lo hicieron. Estando con síntomas y después el día lunes salen los test positivos. Entonces, creo que es importante mencionar esto porque veo que mucho no se habla de este tema y me parece que fue algo grave. Que hoy le tocó a América que pasara, pero podría haber pasado en otro momento y me parece que no se puede dejar pasar. Pregunta Sara Zúñiga de Extratiempo Red Sonora. Se prepara Oscar Rivas de América en la Red. Gracias, Lina. Profe, buenas tardes. ¿Qué conclusiones le dejó el equipo en el partido de Ida en el Pascual Guerrero? ¿Y qué tanto tiene que cambiar esta América de Cali ahora en condición de visitante? Gracias. Buenas tardes. Fue un partido parejo. ¿Qué? Donde nosotros fuimos superiores el primer tiempo. Tuvimos de tres a cuatro situaciones claras de gol contra ninguna del rival. Y el segundo tiempo fue un partido más equilibrado. Indudablemente que creo que nosotros tuvimos la... Tratamos de tener la iniciativa del juego. Contra un rival obviamente que defiende bien, tiene oficio, tiene jugadores de jerarquía. Pero a mí el equipo me dejó tranquilo. Me dejó tranquilo. Me quedo con las sensaciones iguales a las que tuvimos contra Nacional en el partido de Ida. Donde hasta la expulsión creo que fuimos superiores al rival. Y por ahí, bueno, obviamente cada uno tiene su visión, ¿no? Su percepción. Estos son partidos de semifinales, muy cerrados. Hay que estar tranquilos. Nosotros haciendo un gol en Barranquilla clasificamos. Obviamente sin que el rival nos haga ninguno. Entonces estamos tranquilos. Sabemos que una llave es cerrada. Y si alguno piensa porque acá empatamos que estamos muertos, le digo que estamos más vivos que nunca. Después de ver el rendimiento del equipo y de la forma que se esfuerzan los jugadores. Pregunta a Oscar Rivas de América en la Red. Se prepara Paula Daza de RCN Televisión. Un saludo cordial para ustedes, para los compañeros. Profe, teniendo en cuenta eso, el partido de Junior, América está a 90 minutos de una final. Y usted está a 90 minutos de su primera final. ¿Cómo lo vive usted personalmente? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo se prepara usted para este compromiso que es tan importante? No solamente para América, sino para usted en su carrera. Bueno, buenas tardes. No, lo primero de todo es América. Lo primero de todo es América. No voy a ser hipócrita. Obviamente que uno también tiene esa posibilidad, como usted mencionaba. Pero acá lo importante es América. Estamos todos tratando de estar lo más enfocados posible. Con mucha ilusión, obviamente. Con mucha ilusión. Tuvimos la posibilidad de llegar entre los mejores cuatro equipos de Colombia. Y ahora, obviamente, queremos llegar a la final. Son partidos difíciles. Son partidos complejos. Pero tenemos mucha esperanza. Y mucha convicción en lo que estamos haciendo. Así que, con muchas ganas de poder regalarle una final más a la institución. Pregunta a Paula Daza de RCN Televisión. Se prepara José Alberto Ortiz de Caracol Radio. Profe, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Profe, ¿cómo manejar ese ímpetu de América de querer defender ese campeonato, de llegar al bicampeonato? Pero también de derrumbarle ese ímpetu a Junior de buscar esa cuarta final consecutiva que tienen los barranquilleros. Bueno, hay que tratar de estar centrados, ¿no? Hay que tener mucha inteligencia emocional. Hay que, como hablamos con los jugadores, hay que jugar con el corazón caliente y la cabeza fría. Pensar, como lo venimos haciendo, ¿no? En la serie con Nacional y en el primer partido con Junior. Estos son partidos de 180 minutos, donde los detalles pueden marcar el futuro de un partido así. Así que tenemos que estar tranquilos. Obviamente muy centrados. Obviamente sabiendo lo que nos jugamos. Con el respaldo de la gente, de la ilusión de la gente, obviamente. Y bueno, esperando poder hacer un gran partido. Sobre todo, en estos días, por ahí he escuchado algunos comentarios con respecto al tema de Cali, al tema de, creo que hubo un cierto maltrato con la gente que trabaja acá en el estadio. Luzayda Rodríguez, que es la persona que se encarga de toda la seguridad y el tema del estadio. Donde al final se terminaron disculpando, ¿no? Pero bueno, me parece que fue un maltrato al caleño en general. Y obviamente nosotros, bueno, yo principalmente, siendo una persona que está viviendo hoy aquí, eso no lo puedo aceptar. Y para nosotros tiene que ser una motivación más de que todo lo que queramos hacer, pensando en llegar a la final, tiene que ser también un regalo para, no solamente para el hincha de América, sino para los caleños en general. Pregunta José Alberto Ortiz de Caracol Radio. Y se prepara Kenny Casafuz de los campeones de Univalle Estéreo para cerrar con el director técnico. Buena salud para todos. Si me permite, la venia del profe y también de los colegas, dos interrogantes. Le formulo primero uno y tras la respuesta el segundo. Profe, este fin de semana seguramente queda finiquitado la vinculación del profesor Reinaldo Rueda como técnico de la Selección Colombia. ¿Qué concepto tiene usted como uno de los entrenadores que llega a esta instancia de semifinales del fútbol colombiano y puede llegar a la final de Reinaldo Rueda como técnico y lo que puede aportarle al fútbol colombiano siendo técnico nacional? Bueno, buenas tardes. La verdad que no tengo la posibilidad de conocerlo al profesor Rueda, pero sus logros hablan por sí solos, ¿no? Un entrenador que tiene nivel internacional, que ha dirigido otras selecciones, que ha logrado campeonatos internacionales. Creo que eso habla por sí solo. Bueno, mucha gente habla muy bien de él. Así que creo que es uno de los entrenadores más capacitados del país. Hoy le toca estar trabajando afuera y todo lo que pueda decir yo tiene que ver más con los elogios, porque, vuelvo a repetir, creo que lo ha demostrado su trayectoria y, bueno, seguramente la Federación del Fútbol Colombiano buscará la mejor opción para quien conduzca los destinos de la selección. Perfecto. El otro interrogante tiene que ver con esto. Muchas veces en instancias tan importantes como esta, incluso en una final, se dice que hay que tener algo de suerte también para alcanzar objetivos. Naturalmente, lo primero es el trabajo. ¿Usted se cree un hombre de suerte? ¿Usted cree en la suerte y cree que puede tener suerte en estas últimas instancias? Bueno, a ver, lo primero que, en lo que yo creo, es en el trabajo, en la insistencia en el trabajo y en la perseverancia. Indudablemente que hay situaciones en el fútbol donde es necesario, por ahí, un poco de fortuna. Pero creo que uno con el trabajo tiene que tratar de minimizar ese porcentaje de fortuna y tratar dentro de lo posible de hacer las cosas más previsibles. Obviamente que el fútbol es un deporte donde hay mucha imprevisibilidad, donde hay situaciones que cambian permanentemente en un partido. Y bueno, uno está esperanzado en poder estar preparado para resolver esas situaciones. Pregunta para cerrar, Kenny Casafuz, de los campeones de Univalle Estéreo. Gracias, Lina. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, profesor Juan Cruz Real. Yo le quiero preguntar, profe, acerca del compromiso del día domingo ante Junior. En Medellín, profe, usted planteó un partido diferente en cuanto a lo que venía mostrando, más por la parte de buscando la velocidad de los jugadores que colocó en la cancha el día domingo. ¿Dónde cree que puede estar la clave para superar a Junior? Buenas tardes. No, seguramente va a ser un partido, por lo menos lo que preveemos, parecido al que fue aquí en Cali. Quizás Junior en el estadio Metropolitano juegue algunos metros más adelante o intente buscar el partido unos metros más adelante. Pero son dos rivales que se conocen bien. Han jugado bastante en los últimos tiempos, entonces se conocen bien. Nosotros tenemos que estar enfocados en estar muy atentos a los detalles. Y bueno, Dios primero tener un gran día para poder pasar a la final. Le agradecemos al director técnico Juan Cruz Real por la atención a medios. En unos momentos regresamos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos.